Bienvenidos amigos a un vídeo más esta vez en Clash Royale y les tengo preparado un vídeo sobre fin de temporada el cofre de elecciones combatientes 3 veamos que nos ofrece este cofre para los que no lo hayan visto de inicio nos trae 4000 de oro que nos viene muy bien y también nos trae 79 de comunes 79 espíritus de hielo también 22 especiales 22 torres infernales que me funcionan mucho mejor que el trío también 79 especiales más el ariete para los desafíos 20 épicas 20 épicas claro que el cazador nos vendría muy bien más adelante y se nos vienen las dos legendarias señores que legendaria nos tirará bruja nocturna y chiquita pero por supuesto que elegimos la bruja nocturna nos faltaría una sola brujita y tenemos la bruja nocturna para tirarla a este que muy bien buenísimo cofre esto lo pueden conseguir llegando a 4000 y iniciamos nuevamente 4000 a subir la tarea de la meta corren 600 y mucho más que podemos con el mismo mazo de siempre gigante lanzarroca mega esbirro rayos a tornado dragón fernal y mao hielo al 3 más adelante estaré subiendo algunos vídeos sobre este mazo que está buenísimo para subir recuerden dar like suscribirte y nos vemos en otro vídeo